Pero en cuanto a narrativa, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿tienes una rutina? ¿Eres un escritor disciplinado en cuanto a escribo tantas páginas al día? ¿O acudes a talleres? ¿O eres este tipo de escritor inspiracional? ¿Cómo es tu rutina para escribir? Bueno, la verdad, admiro a esos escritores que tienen a la musa aquí al lado y que empiezan a escribir con la musa en el momento preciso. No, yo tengo que ser, yo soy de rutinas. Normalmente en las mañanas, antes de venir al trabajo, de trabajar en una universidad, escribo dos textos. Puede ser poesía y narrativa, dos de narrativa, porque me dedico más a microrelato y cuento corto. Los dejo reposar y posteriormente los vuelvo a tomar. Los detonantes pueden ser cualquier cosa. Eso sí, creo que para eso han servido los talleres universitarios. Que el detonante puede ser cualquier cosa. Puede ser una serie de televisión, la caja del serial en la mañana, lo que oí de los vecinos con la ventana abierta, cualquier cosa. Y eso es lo curioso, que normalmente se me acercan y me preguntan acerca de mi vida de acuerdo a mis textos. Poco de lo que escribo está realmente relacionado con mi vida. Digamos que el 90% de lo que escribo tiene detonantes externos y nada más el 10% si es, digamos, autobiográfico. En narrativa, esto es muy sencillo. Tengo el detonante y normalmente empiezo por el final mentalmente. Sé a dónde quiero llegar. Entonces desarrollo cómo llegar a un final. Un final normalmente sorprendente. No puedo decir que me gusten los finales de cuento de hadas. Todos vieron felices por siempre, aunque también los tengo. Pero me gusta darle la vuelta de tuerca, el final o Henry, como le llamamos, bueno, le llaman en inglés. Y como te digo, tengo más micro relato. También tengo cuento más largo. En ese caso lo trabajo, lo reviso, lo saco varios días seguidos. Por ejemplo, me pongo la meta. Hoy voy a escribir el inicio, pero teniendo ya mi final en mente. Hoy voy a desarrollar el personaje. Hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sí, me tengo que poner rutinas, me tengo que poner metas pequeñas. Si no, me disperso fácilmente. Como te digo, reconozco que los escritores que tienen a la musa aquí hablándoles al oído y que escriben y que cuando llegue a la inspiración, pero en mi caso no. Soy metódica con rutinas. Y claro, tengo que hacer después revisión de los textos. También reviso dos textos, tres textos, dependiendo del tiempo diariamente. Y bueno, así trabajo.